En la sesión pasada vimos las primeras elementos de R, principalmente su uso como calculadora. Esta vez vamos a ver algunas funciones un poquito más avanzadas, algunos comandos ya más en forma. Entonces, lo que les comentaba es que todas las funciones o los comandos que metamos van a tener siempre esta función. Van a tener un nombre, bueno van a tener un nombre de la función, un argumento y ese argumento puede estar compuesto por todo lo que vimos en la ayuda, ¿no? Los distintos elementos que puede estar computando el programa. Entonces, es bastante útil poder, bueno, conocer los distintos argumentos que componen a las funciones porque a veces una sola función nos puede resolver varios problemas de una vez, en vez de estar aplicando distintas funciones completas para hacer el mismo proceso, ¿no? Entonces, por eso hago mucho hincapié en que revisen cómo están constituidos, cuáles son los argumentos de las funciones que vayamos a usar para así nosotros poder usarlas a plenitud. Después vamos a ver que incluso nosotros podemos hacer nuestras propias funciones, que de hecho es la estructura que les estoy poniendo aquí. Nosotros podemos poner los argumentos, podemos ponerle un nombre a la función, bueno, con el comando función hacer una función y eso agregarlo a una función como tal. Bueno, en la clase pasada, una de las cosas que se me pasó decirles es este comando, bueno, este menú, perdón. Entonces, nosotros aquí podemos obtener de qué directorio estoy, en qué directorio estoy trabajando. Entonces, si se fijan, aquí dice con el comando getwd, es dame el directorio y me dice que yo estoy trabajando en usuarios Cigua Man. Si yo quisiera cambiar mi menú, le pongo change working directory y entonces mando el directorio a donde va a buscar R a un punto específico de mi disco duro. Por ejemplo, yo lo tengo todo en algo que se llama R con R Cigarro y ahí es donde tengo guardados mis scripts, mis bases de datos, todo lo que tenga que ver con R, incluso mis PDFs para hacer más eficiente la búsqueda cuando yo necesito obtener algo. Están guardados ahí para de esa manera saber que ahí está toda mi documentación de R, ¿no? Como vieron, también utilizando el teclado, getwd, paréntesis solo y ahí ya nos está dando el nuevo directorio en donde estoy trabajando. Como yo lo cambié hace rato con el menú, ahora estoy en R con R Cigarro y así ustedes lo pueden ir moviendo a donde a ustedes les convenga que esté ese directorio. Entonces, insisto, para no perder la costumbre, sería bueno ver cuáles son los argumentos de getwd. Getwd. Entonces ahí le pido ayuda al respecto. Y me da. Está en el programa base. Y sus argumentos son dir y nada más. Entonces solamente podría llegar a ampliar el directorio en el cual yo quiero guardar mis datos, ¿no? Entonces, R tiene una serie de comandos que me va a permitir revisar aspectos de dónde estoy trabajando y dónde quiero que guarde las cosas. Entonces, getwd es uno. El otro es setwd. El otro es setwd. Y aquí empezamos con algunos problemitas. Este setwd se supone que funciona con, entrecomillado, la dirección en donde yo lo quiero poner. Entonces, tendrían que poner aquí, por ejemplo, si lo quieren guardar en el escritorio o en la carpeta de descargas o donde ustedes quieran, necesitan poner toda la ruta que es donde lo quieren guardar. Aquí me está generando este mensaje de error porque Mac, el directorio raíz, no se llama C, tiene otro nombre. Entonces, supongo que si lo corren desde sus PCs, sí les va a permitir guardarlo en el desktop o como se llame su escritorio. Entonces, una de las cosas que deberían de hacer si lo quieren guardar manualmente en un lugar específico es abren el visor de archivos y se van fijando cómo se llaman todas las carpetas y subcarpetas en donde quieren guardar R, ¿no? Copian toda esa, hay una función del visor de carpetas, hay una función que les permite copiar toda la lista de carpetas y subcarpetas y entonces la pegan aquí en setwd y se los establece directamente. Pueden hacerlo a mano o, como les había dicho hace ratito, simplemente se van a misc, a miscelánea, y le ponen change working directory o, sí, esas dos, ¿no? Básicamente, change working directory y ya se ahorran tener que estar tecleando y tecleando esos distintos aspectos. Entonces, con esos dos podemos manipular esos dos aspectos. Otro comando que me va a permitir saber sobre mi entorno es list files. Entonces, si se fijan aquí, yo le puse list files, list punto files y entre paréntesis vacío. Bueno, normalmente, poner algo con paréntesis vacío es, dame todo. En este caso, yo le podría haber dicho, dame la lista de archivos de una carpeta o directorio en específico. Pero si le digo, dame la lista de archivos de vacío, te da todo. Entonces, aquí mismo, por ejemplo, me abrió. En esa carpeta en donde está mi working directory, mi directorio de trabajo, tengo todos estos archivos. Tengo algunas cosas en PDF, como les había mencionado. Algunas cosas en otro tipo de gráficos. Scripts de R. Bases de datos, como esta que es CSV. Y entonces, esa sería otra forma de manipular y de tener control sobre mi ambiente de trabajo en R. Ok. Eso es list files. El siguiente comando sería list dirs. La lista de directorios. ¿Qué directorios están en donde yo tengo mi, en donde está guardado mi working directory? Y entonces, tengo todas estas. Tengo las funciones, tengo los archivos binarios, que son los archivos que constituyen AR. Los archivos de este curso. Algunos otros archivos que he estado manejando, eventualmente. Y entonces, todo está guardado ahí. Pero ahí solamente me está dando los directorios, no los archivos. ¿De acuerdo? Entonces, en el primer list files, me da todos los archivos. Y en el segundo list dirs, solo los directorios. Ok. Luego viene el comando ls, que ahorita se me fue específicamente. La función, pero no hay ningún problema. Porque podemos pedirle ayuda sobre ls. Entonces, lo que dice, más bien lo que regresa, es un vector de caracteres que te dice el número de objetos en un ambiente específico. Entonces, yo ahorita le pedí cuáles son, qué tengo en este ambiente que acabo de crear, y no tengo nada guardado. Es decir, no he hecho ninguna operación, no he creado ninguna variable, no he creado ningún objeto. En mi ambiente de trabajo actual, no he creado nada. Y entonces, R me dice, lo que tienes es cero. No tienes nada guardado. Esta forma de pedir ayuda es útil para casos muy generales. Cuando a veces quieren pedir ayudas más específicas, sobre todo, por ejemplo, sobre partes de argumentos, o incluso, la pueden aplicar también para el comando, pero si quisieran saber sobre un argumento en específico, se suele utilizar el signo de interrogación. Entonces, por ejemplo, pidamos ayuda sobre getwd. Entonces, me dice que, perdón, me equivoqué al escribirlo. Y aquí aprovecho para darles otro tip. En este R, que es la última vez que lo vamos a usar, que ya vieron que es bastante feo, principalmente les causa mucho estrés que no puedan borrar. Si yo estoy en la línea de prompt y subo las flechas, es decir, usando las flechas, me da todas las opciones que yo ya estuve escribiendo. No sé si lo alcanzan a ver. Ahí está mi error con getwd, help.s, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, en este modo de accesar, sí lo puedo volver a modificar. Ya corregí ese error y lo puedo correr. Entonces, aquí en este caso me dio exactamente la misma pantalla de ayuda. Pero si yo le pongo getwd, por ejemplo, Y entonces, ahí lo que me dice es en qué momentos se ha utilizado dir como argumento y las distintas funciones que lo pueden llegar a utilizar. Entonces, lo puede utilizar list files, lo puede utilizar distintos paquetes. Y entonces, digamos que es un método de ayuda más general. Cuando, por ejemplo, no tienen idea de específico, saben que hay una función que lo puede hacer, pero no están seguros en qué paquete está, esa podría ser una forma de analizarlo. Por ejemplo, puedo pedir ayuda sobre la media. Y entonces, en este caso me da aspectos muy generales de la media. Todavía más específico es si ustedes se preguntan con doble signo de interrogación. Es otra forma de acceder a la ayuda. Y de nuevo, en algunos casos puede dar incluso la misma información que si solicitáramos la ayuda. Pero en este caso, supongo que no lo están viendo, pero en este caso me abrió como tal la parte de R. Déjenme, les voy a compartir lo que me acaba de abrir con las dobles, con el doble signo de interrogación. Entonces, voy a dejar de compartir esa para empezar a compartir. Fíjense, lo que me abrió con los dobles signos de interrogación es todo esto. Entonces, son páginas de ayuda en el cual digamos que es cuando ya están muy desesperados, que la primera ayuda no les alcanzó a resolver nada, la ayuda con un signo de interrogación tampoco. Y cuando le ponen las dos, R lo que dice, ok, mano, esto es todo lo que tengo al respecto de eso que tú me estás preguntando. Entonces, hay ejemplos, bases de datos, qué paquetes lo usan y en general, ¿no? Esas son las principales, sería básicamente toda la ayuda disponible que podrían tener. Aparte están los blogs, los libros, etcétera, etcétera, pero digamos, dentro del core de R estaría esta ayuda disponible. Si aquí no lo pudieran resolver, tendrían que irse a la literatura adicional, ¿no? Ok. Entonces, En algunos casos, pero les tengo que confesar que no siempre corre, si ustedes ponen example y escogen, no sé, están interesados en obtener un índice de diversidad, ¿no? Y ponen example y el nombre del comando, lo que hace R es ejecutar el ejemplo de ese archivo, bueno, de ese comando y ustedes más o menos ven cómo funciona. El problema es que el paquete tiene que estar instalado, activo y aún a veces así, este no llega a correr. Voy a poner example min, a ver si logra hacer algo. Este, no, miren, me dice que no, no, es que está mal escrito example. Uso mis plechitas. Example. Entonces, Ah, miren, este sí lo corrió, media sí lo corrió. Y entonces, en este caso, se está, este, calculando dos, de cero a, de, un vector de cero a diez con cincuenta números, y me está pidiendo que lo guarde en la variable x, ahorita vamos a ver de qué estamos hablando. Y todo está, esto lo está comparando contra la media. Veo que tengo un, un mensajito en el chat. Ya no vemos, ah, pero al final sí se pudo ver gaps, o no. Este, hice el cambio para, para que se pudiera ver, según yo. Este, me avisan si quieren que repita esa parte. Bueno, entonces, Min, en este caso, Min nos está dejando correr el ejemplo, ¿no? Ok. Vamos a ver otras funciones. Ok. Si se fijan hasta ahorita, todo lo que hemos creado, todas las operaciones que hicimos, todos los distintos elementos que hemos ido creando, no se han guardado en ningún lado. Es decir, si yo quiero volver a tener acceso a esos elementos, no lo voy a poder hacer, porque nunca le di la instrucción a R de que lo guarde. Para que R pueda guardar algo, lo que vamos a utilizar es el símbolo de flechita, que es, mayor que, guión medio, y, este, bueno, perdón, de hecho es un nombre, voy a poner nombre, la flechita, y ahí le voy a pedir que guarde, por ejemplo, cinco. ¿No? Y lo ejecuto. De tal manera que si ahora yo pongo nombre, R ya sabe que esa variable tiene el valor de cinco. ¿De acuerdo? Entonces, yo podría crear, creé gaps con un valor de 20, creé sin con un valor de 30, Angie con un valor de 40, y yo puedo después ya hacer operaciones aritméticas, como si fueran los números normales. Brian por Angie, ¿no? Entonces ahí me da 400. Volvemos al problema. Ese valor de 400 ya se va a perder. R ya no lo va a guardar. Tendría que asignarlo a otra variable para que se guarde el valor. Entonces, por ejemplo, usando el mismo truquito de las flechas, porque soy reflojo, pido que la multiplicación de Brian por Angie lo guarde en la variable X, ¿no? Y ejecuto. Y ahora sé que X vale 800. Ah, porque le cambié el valor a Brian, ojo, aquí le cambié el valor a Brian. ¿De acuerdo? Hasta ahí no hay ningún problema. Mucho, mucho, mucho cuidado. R, ya lo habíamos visto en la primera sesión, es sensible al uso de mayúsculas y minúsculas. Y un error súper común durante la elaboración del código, es que las intercambien. Entonces, ahí yo doy X. Ah, y, ¿por qué me...? Ah, me regresó esta X de acá, ¿no? Pero justamente, no me está dando lo que yo pensé que me iba a dar. Si pongo X mayúscula, como originalmente había nombrado la multiplicación de Angie por Brian, entonces ahí sí me regresa el valor que yo quería. Pero entonces recuerden que R es sensible al uso de mayúsculas y minúsculas. Otro tip muy importante, traten de poner nombres descriptivos únicos, y que no les vaya a dar flojera teclear, porque ustedes podrían poner, esta es la multiplicación en R, ¿no? Entonces, y, muy listos, van a ver que ahí van a querer guardar, por ejemplo, sin, entre, gaps. Ojo, ya vieron que ahí, por ejemplo, gaps, no lo puse la primera con mayúscula. ¿Qué va a ser R? Me va a decir, chato, eso no lo puedo hacer porque no está, este, guardado. Entonces, lo que tendría que hacer es, por gaps. Ok, si quiero tener acceso a esa variable, le tengo que poner, esta, esta, es la, ya vieron, ya vieron, ¿no? ¿Cuál era mi punto? Multiplicación en R. ¡Ah! Algo escribí mal, además. Esta, esa, ya vi. Si ven el error, ¿no? hay una aquí, el diseño original es con minúscula, la S, y yo aquí me escribí, me escribí mal esa minúscula. Entonces, es, eh, lo que pasa es, les diría que el, 70% de los errores en R, es por el uso de mayúsculas y minúsculas, o porque no es exactamente el mismo nombre. Entonces, si usan nombres cortos y descriptivos, eso les va a facilitar mucho el código, la detección de errores, y que cuando lo lea alguien más, también pueda, este, ir siguiendo, eh, la lógica que ustedes intentaron poner en su código, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que vamos a hacer la asignación de variables. Eh, vamos a empezar a jugar un poquito, e incluso a generar ya algunos, este, conjuntos de números, ¿no? Por ejemplo, la función Rnorm, muy utilizada por los matemáticos, hay algo importante que se me olvidó decirles. Si se dan cuenta aquí abajito, les dice las partes, los argumentos que tiene esa función, ¿no? Entonces dice Rnorm entre paréntesis n, min igual a cero, standard deviation igual a uno, ¿no? Entonces, tiene tres argumentos. Tiene el número de datos, la media, qué media es la que quieren, y la desviación estándar a la que lo quieren tener. Entonces, por ejemplo, pues para que se haga una bonita normal, eh, cincuenta, este, y si dejo, si dejo cincuenta nada más, lo que va a hacer es, R es poner esos, otros dos argumentos por default, es decir, min, y SD, los va a poner con los valores que está programado, que son cero y uno. Entonces, fíjense, lo voy a poner, le voy a pedir que lo ejecute, y ahí tengo. Lo que hizo R es generarme cincuenta números aleatorios con distribución normal. ¿De acuerdo? No voy a poder tener acceso a ellos de nuevo. ¿Por qué? Porque no los asigne una variable. Es más, si vuelvo a ejecutar Rnorm, cincuenta, lo que esperaría, como son random numbers, es que justo no sean, ni parecidos. R, ah, bueno, entonces, lo que les decía, norm, no, supongo que R lo odian los disléxicos, este, como yo comprenderé, ¿no? Entonces, aquí están mis otros cincuenta números que, de nuevo, no están relacionados porque son aleatorios. Guardémoslos, ¿no? Para no estar generando, y generando, y generando, vamos a jugar con ese set de datos, entonces, se va a llamar, dist, en distribución, guarda, R, norm. Aquí una nota también importante. Por acuerdo de los programadores, se prioriza que el orden sea así, es decir, que la variable donde van a asignar esté a su izquierda, luego el signo de asignación, la flechita, y luego el resto del código, ¿no? ¿Qué es lo que quieren guardar ahí? Esto es para que, en teoría, ustedes también lo podrían guardar en el otro sentido. El problema es que cuando estás leyendo el código y tienes distintas formas de hacer lo mismo, no es tan común ni tan intuitivo. Si todas las veces asignamos y guardamos en nuestras variables usando la flechita y el guión medio hacia la izquierda, también nos va a ser mucho más eficiente la lectura de nuestro código y detectar nuestros errores. Entonces, Rnorm 50. ¿Vale? Entonces, si yo quiero tener acceso a ellos, dist, y la ventaja es que ahora siempre tengo el mismo conjunto de datos. Siempre que llame a dist, son los mismos datos. Ahora juguemos un poquito con los argumentos de Rnorm. Voy a poner dist2 y lo que voy a guardar ahí es Rnorm no Rnorm sí, ahora sí lo puse bien. 50 números con una media igual a 25, ¿les parece? Y una desviación estándar igual a 1.45. dist2 y entonces si se fijan los valores para empezar ahora solo son positivos. Todos están cercanos a la media de 25, son 50 y la desviación estándar son 1.5. Esto es sumamente útil por ejemplo cuando quieren establecer algún modelo de comparación. Ustedes establecen la población contra la cual quieren comparar algo y le piden a Rnorm que les haga esa distribución y luego comparan su modelo natural o biológico contra esa distribución creada aleatoriamente. Entonces, Rnorm puede ser bastante útil en ese sentido. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ahí ya creamos una serie de datos sobre la cual nosotros no tuvimos como tal control por así decirlo. Entonces, uno de los comandos que vamos a ver ahorita es el comando C de concatenar que tiene las siguientes virtudes. Entonces, empecemos. Le vamos a llamar vector, después les voy a decir por qué. Vector 1 a eso le vamos a asignar C y abro paréntesis. R tiene esta ventaja de que cuando ponen paréntesis inmediatamente les pone el complementario. ¿De acuerdo? Entonces, yo le voy a decir que ahí concatene el 1 2 separados por coma 3 4 5 6 7 8 9 10 Entonces, esta vez yo estoy creando concatenando en una misma variable que se va a llamar vector 1 una serie de datos que yo sobre los cuales tengo un particular interés. Entonces, lo ejecuto y si pongo vector 1 lo que obtengo son mis 10 dígitos. Entonces, pues es bastante sencillo. Ahora, fíjense, lo que yo podría hacer esta vez, ahora sí, le puedo poner min de vector 1. y ya me da la media del vector 1. O también podría pedirle una función que es muy útil que es summary. Es un resumen estadístico muy completo y conciso de la variable que ustedes quieran. Vector 1. Ah, ya ven, puse vector. Entonces, uso mis flechitas y edito vector 1 y entonces, fíjense, me da el valor mínimo, el primer cuantil, la mediana, la media, el tercer cuantil y el valor máximo. Entonces, les digo, es un resumen muy concreto y muy bien armado de todos de los principales elementos estadísticos de una variable que ustedes hayan creado. Entonces, pues sí permite resumir rápidamente los elementos que ustedes estén evaluando. Ya habíamos visto que, por ejemplo, el comando ls que hace rato no nos hizo nada. Ahora, yo quiero que me diga qué tengo en mi ambiente de trabajo. Y fíjense, ls ahora me dice usted ya creó angi, dist, gaps, x minúscula, x mayúscula, Brian, son todas las variables que yo creé en mi ambiente de trabajo y a las cuales puedo tener acceso. Este es el tipo de cosas que rstudio va a eliminar y que ya vamos a empezar a ver el lunes. El manejo de las variables en rstudio ya es de manera visual porque si estoy trabajando con muchas variables, tendría que ejecutar el comando ls cada vez para ver que estoy, cómo se llamaba mi variable si es que se me olvida y entonces se vuelve muy ineficiente. Rstudio ya me las muestra gráficamente cuáles cree y lo puedo administrar. Bueno, entonces ese es en cuanto a ls. Otra forma de crear variables aquí lo hicimos como muy rudimentario de a uno por uno. Otra forma de crear variables o conjuntos de datos es utilizando los comandos de secuencia y de repetición. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner vector2, vector2, quiero que les asignes una secuencia, el comando se llama sec, de uno a mil. Entonces, una secuencia de uno a dos puntos, mil. El dos puntos normalmente me va a establecer intervalos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vector2 y ahí están mis mil datos. Y luego viene. Eso es en cuanto al comando sec. Voy a crear un tercer vector, vector3, quiero que le guardes. quiero que repitas la letra A, por ejemplo. Ah, perdón. Las comillas, ¿qué comillas tengo? Perdón, estoy buscando comillas solas. A quiero que repita x elemento 25 veces. Y si lo ejecuto, tres, ahí tengo mis as. Ahora, fíjense, podría ser vector4, vector4 repite gavs tres veces. Vector4. ¿Vale? Entonces, estos comandos son sumamente útiles para hacer este tipo de manipulación de datos. de una vez se los digo, incluso los fregones de R sugieren que evitemos armar la base de datos desde R. Es ineficiente, es tardado, visualmente es complicado, entonces lo que recomiendan es agárrate cualquier access, excel, numbers, lo que ustedes suelen manejar, la generas y luego ya la manipulas y haces tus estadísticos en R y tus gráficos, pero no hacer la base de datos de inicio. Lo que les voy a enseñar es los inicios de cómo se hace una pequeña base de datos para que entiendan la lógica y cómo se manipula, pero luego ya después vamos a ver cómo se importan y se manipulan los datos de una base de datos más o menos decente de unos 100 por 100 datos, de 100 columnas por 100 renglones, pues imagínense capturarlas utilizando los comandos reproducir o el comando concatenar pues se vuelve sumamente eficiente.